bien gracias adiós malo pues ni modo con dolores por todos lados pero pero pues ni modo en la edad ya no hay que enfrentar las cosas sí pues con valor simple pues sí con valentía sí pero como a veces ni ganas hay de comer mucho menos de tener valor sí pero el valor no se le debe ir a uno nunca sí ¿verdad? ¿sabe quién soy? no a gusto a gusto este mi estimado a gusto gracias a Dios aquí estoy después de mucho tiempo dejó el recibir de dólares dejé recibir dólares hasta allá para venir aquí con ustedes sí pues aquí va a recibir quetzalitos y regañadas pero con la gente de uno no hay problema estamos juntos aquí para lo que sea así es así para lo que sea estamos verdad me da un gran gusto verle sí pues siempre pensaba pues la ilia me dijo hace ratito que usted iba a venir iba a venir ya para acá sí sí pero yo dije vendrá de los estados paraguates o vendrá para acá vamos a ver o será mentiroso o será mentiroso se vino con tu esposa e hijos no aquí está mi esposa yo no soy miedosa ya ofendió a la zona allá en Mazate una vez me quité el pelo me iba yo pasando estaba algo peludo y miré el rótulo allá peluquería ya me fui directo casi adelante siéntese pusieron una manta y y que ahora vendrá el peluquero dije yo que si una mujer me comenzó a echar el reate ella me voló el pelo si las mujeres son rápidas para esto no